Tú me quitas la ropa y mis haces de boca Mientras me bebo tu copa y vamos jugando al boca a boca Es que te miro y yo a ti te deseo Tú y yo nunca fuimos Julieta y Romeo Sin ataduras y sin regateos, déjate de rodeos Aquí nadie va a perder, tiene nada más que hacer Hoy lo vamos a romper Hazme boca a boca Porque me falta el aire y esto me coloca Vamos al infierno si es lo que a ti te provoca Hazme boca a boca Hazme boca a boca Boca Hazme boca a boca Desde que probé esa mierda no quiero otra cosa Tú sabes el punto que a mí tanto me sofoca Hazme boca a boca Hazme boca a boca Boca Podemos debatir ahora y aquí quién va primero Yo no te voy a mentir, tú sabes cumplir, yo eso es lo que quiero Jugamos a ser protagonistas de este cameo Si quieres recorrerme todito en mi cuerpo Yo quiero tu rapa, papay Como me gusta cuando me das rapa, papay Aquí nadie va a perder, aquí nadie va a perder, no tiene nada más que hacer Hoy lo vamos a romper Hazme boca a boca Porque me falta el aire y esto me coloca Vamos al infierno si es lo que a ti te provoca Hazme boca a boca Hazme boca a boca Hazme boca a boca Desde que probé esa mierda no quiero otra cosa Tú sabes el punto que a mí tanto me sofoca Hazme boca a boca Hazme boca a boca Boca a boca Boca a boca Quiero más, quiero más De eso que tú me das, tú me das Dame de ese rico movimiento Popo porque quiero arder por dentro Quiero más, quiero más De eso que tú me das, tú me das Popo porque quiero arder por dentro Baby, mamá, mátame bien lento